y qué tal amigos en esta ocasión les vengo a hablar sobre una falla que me tocó hace unos días para que les sirva de experiencia por si alguna vez les pasa este tipo de cosas bueno les platico y me trajeron una laptop hp 14 y 002 la y pues no entraba al sistema por lo que la revise desmonte el disco duro lo puse en mi computadora vi que el disco duro estaba en buen estado y pues decidí formatear así que una vez que quedó eso me puse a probar pues todo para verificar que todo estuviera bien y me encuentro con que las letras de el teclado algunas no agarraban al presionarlas es decir algunas teclas estaban fallando por lo cual pues todos nos vamos con la lógica de que pues es el teclado así que decidí limpiarlo retirar polvo limpiar el flex con alcohol isopropílico etcétera pero pues no funcionó por lo que decidí puedes buscar otro teclado es decir cambiarlo por otro nuevo fui a los locales provee dos teclados y ninguno me agarro bien seguían fallando las mismas teclas por lo cual ya se me hizo raro es decir dije no pues esto ya no es el teclado sino la computadora entonces a la hora de destapar lo que es la parte del teclado y ver bien me di cuenta de que unas pistas estaban alzadas y no hacían bien contacto por lo cual tuve que ver la manera de unirlas y fue por medio de un alambrito de cobre de esos que traen los cables este la verdad que si se me hizo un poco difícil al tener un cautín de punta de lápiz pero la punta es muy ancha así que tuve que reducirla un poco con una lima y después soldar ese cablecito para completar lo que era la pista pensé que sólo era uno así que probé el teclado y aún así las teclas seguían fallando bueno algunas ya no todas y vi otra vez y lo que pasa es que eran dos pistas las que no estaban haciendo bien contacto así que le tuve que poner otra vez otro alambrito y esto fue lo que solucionó la falla le puse el teclado original el que pensé que estaba fallando y para mi sorpresa pues todas las teclas servían y pues así fue la reparación es decir el teclado está en perfecto estado lo que estaba fallando era eso que las pistas no estaban haciendo bien contacto con los pines en donde va el teclado así que bueno amigos espero les haya servido esta falla esta experiencia para sus próximas reparaciones los invito a que me apoyen con un like y también para que se suscriban al canal si es que no están suscritos activen la campanita para que les llegue la notificación y pues como siempre les agradezco y nos vemos hasta la próxima y y y y y y y y